Siento que estoy lleno de miedo, ira, envidia, todas esas cosas. ¿Cómo ir más allá de todas estas cosas y conocer esta vida en su plenitud? No tienes que ir más allá de todas estas cosas. Solo tienes que dejar de crear esas cosas. Tu miedo, tu ira, todo esto es producto de una mente, de la que no te has hecho cargo. Tu mente es capaz de producir alegría, tu mente es capaz de producir miedo, tu mente es capaz de producir ansiedad, agitación, tranquilidad, agonía, éxtasis, puede producir cualquier cosa. Produce cosas que no quieres, simplemente porque no sabes cómo manejarla. No hay necesidad de que nadie maneje su miedo, su ira, su lo que sea. Ni hay ninguna necesidad de que nadie busque felicidad o paz o alegría o dicha. No hay necesidad. Todo lo que tienes que hacer es pasar algún tiempo, tienes que hacer cierta sadhana para descubrir dónde está el teclado de este fantástico computador que está cargado en tu cabeza. No sabes dónde está el teclado, así que pulsas todos los números equivocados. Por eso pasan todo tipo de cosas. Así que, o puedes convertir esta mente en un milagro, o puedes convertir esta mente en una máquina de fabricar miseria. En cuanto a la miseria, en forma de ira, miedo, no tienes que hacer nada al respecto. Solo tienes que parar la línea de producción. Ya sabes, no el producto. Solo tienes que parar la línea de producción y comenzar un producto diferente. Debes ver alegría saliendo de ahí, dicha saliendo de ahí, porque la misma mente es capaz de eso también. No eres alegre a veces. A veces, un hombre joven y así. Por lo tanto, es capaz de alegría también. Así que solo tienes que... La J siempre está aquí. ¿Has visto un computador? Ahí es en donde está. Si haces así, 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 miseria, miseria, miseria. Y si mantienes pulsado un botón, miseria, 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 se multiplicará. Debes saber cómo mantener las manos fuera del teclado y solo presionar lo que quieres. Ahora, sin ser consciente, ni siquiera sabes qué estás presionando. Si no puedes pensar correctamente, no es ahí donde está. Botón equivocado. Así que... ¿No es así? No funciona así. Si el cerebro funcionara haciendo así, lo habrían hecho así. Así que... Hay sadhana para hacerte cargo de tu cuerpo, para hacerte cargo de tu mente, para hacerte cargo de tus energías, para hacerte cargo de todo lo que eres. En lugar de hacerte cargo de ello, deseas que haya un buen producto. No sucederá así. La vida nunca ha funcionado así. Para nadie. Nunca jamás. Ha funcionado nada para quien hace todas las cosas mal. A menos que hagas las cosas bien, no te sucederán buenas cosas en absoluto. La vida nunca ha funcionado así. No hay nada para quien hace todo lo que sea. No hay nada para quien hace todas las cosas mal. Gracias por ver el video.